ella es poeta, novelista, guionista, dramaturga, a la ordenada por cierto con los premios Javier Villarrutia, premio Café, Guijón, entre otros. Hoy viene aquí en el estudio financiero para platicar sobre su último libro junto con Mike Wallace que es el libro sobre el siglo de las políticas fallidas Narcohistoria, como Estados Unidos y México crearon juntos la guerra contra las drogas de editorial Tauros. Carmen, bienvenida. Muchas gracias por recibirme, al revés, gracias a ustedes. Bueno, traemos este libro, está escrito no a cuatro manos, sino la verdad a seis y cuatro son del doctor Wallace que es premio Pulitzer de Historia y que su primer libro lo publicó sobre la historia de la violencia en Estados Unidos, solo da dos cursos en Nueva York, en la universidad uno es la historia de Nueva York y el otro es la historia del crimen en Nueva York. Es, digamos, alguien que conoce muy bien la historia del crimen en Estados Unidos. Cuando empezó a pasar esta historia el baño de sangre en México yo intentaba comprender qué ocurría. Escribí primero un libro de poemas porque soy poeta, edité una revista literaria me obsesioné con el tema y intenté, me pidieron un libro y intenté hacer un libro para el lector norteamericano pero yo no comprendía la historia para mí esto me había tomado por sorpresa y estoy casada con Mike empecé a platicar con él y él empezó a decir es que tienes que entender lo que ocurría del lado de Nixon tienes que ocurrir lo que ocurría con Anslinger y empezamos a construir entre los dos él con el criterio cronológico con una historia de Orr que ha escrito pues libros que tienen una audiencia enorme en Estados Unidos en lengua comprensible para el público común contar cómo la prohibición como una legislación prohibitiva criminalizar el uso de las drogas de los psicoactivos ha creado este desastre con el antecedente de pues la ley de la prohibición del alcohol en Estados Unidos desde esos años bueno empieza desde antes el libro empieza en 1909 con la prohibición del opio que tiene también un ingrediente racista y en los 30 hay un mexicano el secretario de salud del presidente Cárdenas que insiste que criminalizar las drogas solo va a repetir lo que ocurrió con el alcohol con la prohibición del alcohol en Estados Unidos creación de grupos criminales corrupción de funcionarios del gobierno a todos los niveles y crear más usuarios de drogas no sé si esto suena parecido y esto fue en los 30 pero Estados Unidos que tenía el ánimo prohibitivo forzó al gobierno mexicano a quitar la política que planteaba el doctor Salazar Viniegra y a imponer esta represión México lo ha pagado con muchos cadáveres muchísimos cadáveres y cuerpos de desaparecidos familias fracturadas comunidades lastimadas y Estados Unidos lo ha pagado muy caro también y no hablo de los adictos o de la gente que no recibe la atención de la Secretaría de Salud sino las cárceles sobrepobladas de afroamericanos y de hispanos están ahí adentro acusados de crímenes menores relacionados con las drogas también como una como una mirada digamos un castigo racista a ciertos grupos sociales Carmen entonces tomando en cuenta estos antecedentes esta historia con lujo de detalle lo que hoy tenemos y lo que ustedes están proponiendo a través de NarcoHistoria es que si existe una solución debe ser compartida con Estados Unidos sin lugar a dudas los usuarios están allá el ánimo prohibitivo está allá las armas que invaden nuestro país y que causan gran parte de los muertos están allá vienen de allá son vendidos la mayor parte por ellos si no se comparte la solución no funciona pero si nosotros no entramos en un ánimo de decriminalizar el consumo de las sustancias psicoactivas tampoco cooperamos de nuestra parte y luego ya viene mucho trabajo por supuesto para México porque esto ha sido pues una una enorme tragedia para el país correcto es inevitable preguntarte tu posición en relación a lo que se está discutiendo o se tiene que discutir para ser más claros en el Congreso sobre la despenalización de la marihuana en distintos usos ¿cuál es tu opinión? mi opinión definitivamente la marihuana que no causó mira la última cuenta de enfermos por sustancias psicoactivas en Estados Unidos dice que cero murieron por uso de la marihuana mientras que medio millón de norteamericanos murieron por el tabaco y la cifra es muy alta también de aquellos que murieron por el exceso del alcohol pero la proporción no hace sentido yo pienso que la marihuana no debiera ser criminalizada por supuesto que debiera permitirse para usos medicinales y creo también que tendríamos que empezar a pensar públicamente en la necesidad de también legalizar quiero decir decriminalizar los opiáceos y ya verlos con un ojo de salud pública y una mirada médica Carmen ¿por qué va tan tan lento este proceso? ¿por qué no va como en Estados Unidos? no va tan lento porque los intereses son enormes digo va tan lento porque los intereses son enormes es un baño de dinero hemos tenido un baño de sangre pero también un baño de dinero los consumidores son muchos el negocio es muy grande tú vuelves criminal un producto y el producto sube de precio y eso es lo que ocurre que hay muchos intereses que no quieren que se que se legalicen las drogas todos esos niveles del gobierno corrompidos todas esas agencias que viven de eso y no solo en México todas las agencias gubernamentales en Estados Unidos que viven de eso y no vamos a hablar del lavado de dinero y todo lo demás la derrama enorme de dinero pues los que ganan no quieren perder pero el gran perdedor es sí México claro claro bien ahora también me llama la atención lo mencionabas en la en la parte inicial de tu intervención una publicación narco historia para los muertos los desaparecidos y los niños huérfanos así es que es un saldo como una guerra pues sí es que ha sido el saldo de una guerra terrible cuando lo empezamos a escribir pensábamos que era para el lector norteamericano pero cuando la historia se fue iluminando como una pues una fatalidad construida entre México y Estados Unidos pensamos en la necesidad de que apareciera en otras lenguas el libro ya apareció en alemán con muy buena recepción ya apareció en chino y ahora acaba de aparecer lo escribimos originalmente en inglés y acaba de aparecer en español muy bien ahí está en pantalla Carmen Bullosa Mike Wallace narco historia como Estados Unidos y México crearon juntos la guerra contra las drogas y también juntos tienen que encontrar las soluciones solamente que México está se está atrasando se está atrasando nos dejamos caer en el garrito y no estamos saliendo del tan fácil y más nos vale ponernos las pilas más nos vale ponernos las pilas editorial Taurus aquí está Carmen muchas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias éxito con esta publicación mil gracias 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 gracias